Con la idea de hacer una catarsis y una revisión histórica sobre los acontecimientos sangrientos de México en los últimos 130 años, el editor Gerardo Villadelángel presentó en la trigésima edición de la Semana de Novela Negra de Guijón, El Libro Rojo, editado por el Fondo de Cultura Económica. El Libro Rojo es uno de estos proyectos que yo he venido realizando a lo largo de 20 años y que se formuló a partir del momento en que México entró en el tránsito a la democracia en el año 2000, cuando después de más de 70 años de gobierno del PRI, gana la oposición. Refirió que esto viene desde episodios de la Revolución Mexicana, donde fue muy clara la lucha de facciones, hasta episodios de nuestro presente que pueden alcanzar diversos capítulos que tendrán que tener un tiempo de espera para poder analizarlos desde la lejanía del tiempo. A mí me interesaba que el ejercicio se convirtiera, el ejercicio narrativo de estos libros se convirtiera en una forma de catarsis, en donde todo mundo tendría que dar su voz, tendría que dar su revisión, cada quien con sus capítulos muy específicos, de todo ese peso de crueldad, de todo ese peso de ejercicio del poder que a lo largo de la historia ha tenido México. Con esta recopilación, el mexicano compite por el premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro del Festival Literario, al que también aspiran Nos Vemos en Esta Vida o en la Otra, de Manuel Gavois y La Tinta del Calamar de Miguel Barrero. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.